Muchos lo dudaron, pero se dijo, se habló y el contrato se arregló Y se va a hacer Para cerrar la feria en honor a la Virgen de la Purísima Concepción El sábado 10 de diciembre En la colonia Soto y Gaba En Agüequechú y la Puebla Llega el ganadero de los Guaraches Cruzados La ganadería del pueblo y para el pueblo La ganadería que todos quieren ver La ganadería que trae los tines de los cuernos pintados Y el tapete a medio ruedo La que va para adelante y va sin frenos El ganadero que su lema es Ten Fe Sábado 10 de diciembre que ya se llegue Para ver circular a Rancho la revolución del Guaro Flores de Zitácuaro, Michoacán Luz de Zitá Rancho la revolución del Guaro Flores Los legendarios Fácil y sencillo, pues no está el business Pero haciendo la señal de la cruz en el piso La cuadra que a mí más me cuadra La cuadrilla número uno de Morelo Las estrellas del jaripeo La estrellita de Tiringo va a hacer retazos, sí señor Iniciamos a las meras siete de la noche Y contaremos con show cómico para todas las edades En la locución del evento se escucha la oración del jinete al llamazo Con Valdemar Mejía el mero bandido En los quites llega desde el mero chicoloapan el payaso llavero Pero para los zones y lo que se le pida La banda que toca y toca bien La banda con estilo Matísima con estilo Pero ya pa'l baile Agarra a tu pareja y no la sueltes con los coyotes del norte Los coyotes del norte Y haciendo la tercia en el escenario Los meros gallos Suena el gruperrimo a los meros gallos Las preventas normales únicamente de 180 taquillos poco más Evento 100% confirmado Los boletos están en Cacalosuchil En Escuelita Sport Bar En San Diego el original En la casa de Ernesto Muñoz En las sucursales de Botanas y Cacahuate Lons La venta y Atrisco En la avenida Independencia 1508 Colonia Álvaro Obregone La empresa no se hace responsable por accidentes dentro y fuera del ruedo ¿Quieres estar más cómodo? No dudes y marca por tu zona VIP Al número 244 102-52-71 Y también Al 244-131-56-63 Imagínate que no vayas y que el día siguiente solamente te cuenten No dejes que pase eso Te esperamos en Soto y Gama En Guaquechula, Puebla El sábado 10 de diciembre En el Cerro Jazo de Feria En el Campo Deportivo En honor a la Virgen de la Purísima Concepción Con LOS LEGENDARIOS DEL GUERA FIORES Dejad que te entienda Un plato de segunda mesa Ya no quiero ser Ya no quiero ser No quiero ser